Bueno, vamos a empezar a cocinar los caracoles. Ya los caracoles están gaiteados, están arreglados y ahora se les va a echar el tomate. Bueno, el tomate, todos los aliños que previamente ya habíamos comentado que se iban a echar. Entonces ahora se les ha echado todo el tema este del tomate. ¿Qué más se les ha echado ahora, Domingo? A continuación, ¿qué les ha echado? A continuación, el vino. Ahora le vamos a echar vino fino del bueno de Jerez, el mejor. Ellos que nos tenemos nosotros, no los vecinos. Ahí, ahora el vino. Muy bien. Los caracoles se van a emborrachar, Quillo, se van a emborrachar. Bueno, ¿ahora qué le vamos a echar? La hojita de laurel. Ahora le vamos a echar una hojita de laurel. Ahí, 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 mucho harta ahí. De las mejores, de las mejores, que hemos cogido un laurel especial. Así que este cocinero, que es de harto standing, pues coge las mejores matas de estas cosas para los demás. Ahora, entonces ahora, ahora un momento que ha salido un pequeño problema y es que hace falta un cuchillo para cortar, para cortar, que ahora viene el tomate, el tomate frito. Hay pequeños, pequeños fallos aquí en esta grabación, pero que no, que no, que no, que los perdonen aquí nuestros televidentes, pero que les vamos a informar puntualmente de todo para que se enteren exactamente cómo los grandes chefs de España hacen los caracoles burgados. Aquí. Aquí. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que viene? A continuación. Más tomate porque esto es poco. Más tomate. Pues entonces ya cogemos el tomate. Eso es. Eso es almendra molida. Se le ha echado una cantidad generosa. Que no falte luego para la salsa. ¿Eh? Muy bien. Ya le hemos echado la almendra molida. Otra cosita. Ahora le vamos a echar también un poquito de orégano. Orégano. Aquí. Ahí un poquito generoso, que no falte de nada. Ahí. Muy bien. El orégano. A continuación, viene un poquito de pimentón. Vamos a abrir, si se abre la lata y se le echa un poquito de pimentón, que es para darle sabor. Sabor. Muy bien. Sabor y color. Ahí. Que se vea ahí, que se vea ahí cómo van los caracoles. Ahí, 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 ahí. Y ahora viene... Más pimiento frito. Más tomate frito. Tomate de este que se llama Orlando, que viene en lata, frito y que es muy bueno. Ahí. Ahí va. Más tomate. Bueno. Y ahora espera que se ha hervir. ¿Y ya no hace falta más nada? Ya nada, ya ha hervir. ¿El laurel? El laurel lo tiene ya. Bueno, pues ya lo que hace falta es, una vez que ya los caracoles están gaiteados, están en tierno de la cocción, ya se le echan todos los jaliños y ya pues está solamente esperar a que se cocine completamente, que esto tardará unos 15 minutos a partir de este momento. Ahora le vamos a echar una poquita de agua con la que se ha estado cociendo. Con la que se ha estado cociendo que lleva el sabor de la especia. Vamos con un cuidado. Espera, espera, la coño. Bueno, le falta un poquito de agua, pues de la misma agua que utilizamos para la cocción. Pues ahora se le va a echar una poquita. Y también una pastillita de... De avecrem. Avecrem. Avecrem de lo bueno. Para darle el puntito che. Para darle el puntito che. Ese es lo que lo hacen los che especiales de esta galaxia. Que bueno... Esto es el que sobre, lo echamos por aquí. Los patios estos no quedan ni un rato. Dicen que todavía no se ha muerto nadie. Bueno, ahí vamos. Y este es el caldo que antes nos sobró y que ahora hace falta y que se vuelve a reutilizar. Para que tenga, pues más o menos, pues un poco la... Que esté un poco generoso el... El... La salsa y que se pueda mojetear con pan tiernecito. ¿Eh? Bueno, pues... Esto está ya prácticamente, pues, terminado. Para cualquier consulta, aquí tienen el mejor chef de España. Y que solamente queda que este chef os salude. Chao, chao. Muy bien, muy bien. Desde luego, esto es... Lo Meón.